Música 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 Hola mi gordo Hola bebé Bien Con las patitas un poquito mojadas Pero nada, el tío mío Bueno hermano Harto conejito Chévere Bacano Este se había tirado al chavo Estamos recién empezando Saluda a mi amigo Música Aquí andamos Conejeando Conejeando Música 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 Guatote Ahí para el otro Mira Como Como Trae el hijo Como 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 Música Ay Música 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 Ahí lo haga el toy Ya Uy Uy Música 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 ¡Hora, salió al agua, ya! ¡No, no, no! Ya, ya, ya Ahí, ahí me tengo ahí ¡Cieco, ya! Me faltó la honda Puey ¡Jacobo! ¡Woo! Nada Esta es la realidad que se está dando ahora con el tema de las inundaciones. Por ser cercanos al lugar, venimos a aprovechar un poco de conejos, porque al final el conejo se está perdiendo todo. Los pájaros se están alimentando. Y ahí Gordito viene a poder fijarme. Ahí está todo. Y este es uno de los cantos. ¿Está muerto? Muerto. Otro. Ahí hay otro conejito muerto. ¡Ya! canta corazón ¡ya! ¡ay!¡ay! ¡ay! 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 ¡ya cayó! ¡cayó! ¡ay! ¡viene! 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 ¡ahí lo agarró! ¡lo agarró! ahí el nabo con el agua está a la rodilla ya fíjate, viene ahí la matita ¡Vaya, gato! ¡Vaya, hermano! ¡Que falta pa' volver a verlo, a andar cerquita de tu boca! ¡Dale, guayón! ¡Antes que se tire pa' abajo, mire! ¡Vaya, gato! ¡No, que esta mortal! ¡Pueda ir también! ¡Canta, Dana! ¡Está que va! ¡No! 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 ¿A ver si esta a la foto? ¡No! ¡No! ¿Lo siento? ¡Lo siento! ¡Felicidades! Si no es nada, si no es el dolor, si no es tu compadre Que falta pa' volver a ver, pa' estar cerquita de la mañana Porque no me imagino desayunos de la mañana Ahí le damos la vuelta, ¿eh, pú? Que falta pa' volver a ver, pa' estar cerquita de tu casa Seguro se le ocurrió que una linda pelota Que falta pa' volver a ver, pa' estar cerquita de la mañana Y no me imagino desayunos de la cama Que falta pa' volver a ver, pa' estar cerquita de tu casa Seguro se le ocurrió que una linda idea loca ¡No! ¡Esto es amor! ¡No! ¡Esto es amor! ¡No! ¡Le dí a cortita, ¿eh? ¡No! 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 Ahí voy a ver tu foto, pero mi corazón rojo, si mañana te vuelvo a encontrar, ya no sé ni siquiera, ya no te puedo hablar, no me cuento, no se va, 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 Ahí está. Ahí está el perro, en la orilla, en la orilla. En la orilla. Ahí en la orilla está, en la orilla. Agarra un perro, agarra un perro, hazle la corta ahí. Sí, ahí anda en la orilla. Ahí, ahí, ahí. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí mismo, ahí mismo. Andate la vuelta, Cato, con el solito ahí, con el perro. Ahí estaba. ¡Isla que había nacionismo, hu risa. ¡ shooting! laughing ¡ISTRA вот ya! Un recuerdo nunca. Síndrome. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Allá lo agarraron? ¿Lo agarraron? No, nada más perdido ¿O no? Sí ¿O no? 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 Ya aquí estamos finalizando la casería con nuestros quilchitos Amigo Cristian ¿Cómo está mi hermano? ¿Más mojado que...? No, más mojado que... Mojadito Es mojadito Y aquí estamos terminando Ya terminamos la casería, anduvimos colegiando Anduvimos haciendo los conejitos con los perritos Que están por ahí descansando un poquito Porque igual está ahí el agua y tuve Así que algo le hicimos ahí Mi compadre un poquito más Este ahí nos está separando Nos cayeron mucho Mucho es lo que estábamos con el Dr. Cayeron Que sea lo Cayeron tanto como lo que estamos acostumbrados siempre Pero... A nada, papá Nooo, está bien nomás Ahí estamos Mi compadre un saludo pendiente a... A todos los ferientes de la feria A Pedrito Pinto Y al Lampio Y al Jonas ¿Pero es necesario que sean los ferientes de la feria? Ay no... A todos los cazadores Que andamos cazados Ya mande saludos, mande saludos a los chiquillos de la feria Porque lo ven siempre que les gusta Un saludo muy grande Miren los conejitos A nuestra feria Pinto Si, ahí... Estupándome las palabras del amigo Uquito Un saludito Un saludo muy especial Para toda la gente de la feria Pinto Según aquí mi compadre Uquito La gente siempre preocupa Y cual le gusta ver los videos Así que un fuerte abrazo para la feria Pinto A parte de la gente de la feria Buena, buena hermano Buena, buena Que ahí allá nos los tienes caletando en el bolsillo chico No te vas a traer los casos No, no, no No te vas a traer los casos Uquito Que te supone el... El que te dije, eh A ver A ver Ves, estaba vuelto hace rato Si Para flaco como perro Ya, nos estamos despidiendo aquí Chiquillos, hasta la próxima Mi gordo Un saludo a todos los cazadores Hasta la próxima aventura Hasta la próxima Mañana... Araucanía Pesca y Caza Un día va en el oficino de mi papá Desde Temuco para el punto Buena, mi gordo Ahí estamos Vino viviendo porque me las identificáis Allá en el cerro allá Patón Allá, en la punta del cerro allá Está tapado en nubes Allá viene la lluvia Y ya me las identifico Por lo tanto Ya, nos vamos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo